Chico, Chihuolocos, una boquería, que es como una taquería, pero también es como un bar de tapas al mismo tiempo. Es como una fusión. La boquería es en Costa Rica, un lugar donde las personas van, comen un par de tapitas y tomas también. Un lugar bastante cool, es algo autoctono en toda Costa Rica. Yo me vine para acá a buscar unos par de platos que aquí hacen unas buenas fusiones, pero me quedé aquí estancado. Si no puedes convencerlos, confúndelos. Josie, apréndete esa, apúntala, ponla en el tablero y vamos con la chef Luisiana que nos va a preparar esta en la zona de maquillaje. Ven a ver, ¿cómo nos va a agarrar aquí en la zona de maquillaje? ¿Cómo está, chef? Chévere, chef. Aquí preparándome. Ok, chicos, vamos a hacer primero algo como bien panameño, son unos camarones con tortillas. Ok, tenemos esta tortillita de acá, es de maíz pilado. De maíz pilado, ajá. ¿Y las hace ustedes mismos? Nosotros mismos las preparamos. ¿Qué le pones? Primero le damos el proceso al maíz, lo zancosamos en agua, luego lo molemos y después lo sazonamos con sal y hacemos las tortillas. Y bueno, rectificamos el sabor. Muy bien. Tiene un picatito de las tortillas, está bien bueno. Y las tortillas están en el punto porque adentro están como súper blanditas, como son hechas en casa y le da un buen toque mezclado. Pero está muy, muy bueno. Tienen que ir a probarlo. Chivo loco. Chivo loco. Chivo loco. ¿Por qué chivo loco? ¿Por qué está loco? El dueño. Todos, todos. Todos. Están locos. Esto está increíble. Chef. Quiero. Chivo. ض perhaps. Quiero. Quiero. Gracias.